¿Qué onda cobras? El día de hoy, yo soy Chinchiko y vengo a traerles un deck profile de una combinación algo extraña que es Dynomist con Performapal, que es el Performist, y pues es un deck pendulo bastante curioso, diferente al Performapal, pero tiene bastante poder y compite bastante bien en este formato. Así que vamos a ver qué onda con la receta. Bueno, primero estamos usando tres Dynomist Rex, que es el monstruo más fuerte de la baraja, nos da Exit 5, es escala 6, es buscable y pues tiene 2-4 de ataque, pega bastante bien, es un knife que siempre queremos tener en la mano porque nos da muy buen combo. Solamente un Dynomist Spinos, él es muy buena carta para dar OTK y su escala 3 es como que es lo que no queremos hablar mucho, pues solo ponemos uno, también sirve para hacer el Exit y para invocarlo con la trampa y es bastante bueno para interrumpir juego. 3 Dynomist Teran, que es el buscador del deck y el monstruo de nivel 4, es un knife bastante bueno por su nivel y su ataque, nos va a permitir buscar la carga o la escala que nos haga falta, la trampa para defender y pues nunca se muere. Un Kirin porque es de péndulo y quizás no entra muchas veces en las escalas, pero aún así sigue siendo bastante relajo con su escala 2 y su efecto de devolver cartas. Oye, ¿Kirin si llega a bajar con los péndulos o cómo lo bajas? Porque yo probé un poco el deck y me gusta, pero no sé cómo va Kirin, explícanos. Ah, muy sencillo, puede bajar con la escala de Eccentric, si lo tenemos como escala y queremos abrir, o puede tirar con normal ya que tenemos monstruos como el Cabanito, que puede tirar ese Special sin hacer péndulo y luego podemos hacer de normal a Kirin. Ah, muy bien. Y como bajamos con invocación péndulo, a veces no ocupamos el Normal Summon y ahí es donde pueden requerir. Perfecto. Un Kyuubi. Este nos va a ser para buscar a la trampa y como estamos teniendo el Engine Inspector, pues no se muere y es escala 2, es nivel 4. Y pues ya con la trampa es un Strike. Tres Mubucus para buscar al Kyuubi y al Kirin para plantar en primer turno la Flowgate y así. Tres Tortuguitas porque es la que nos va a dar el más uno, el Rowway es escala 6, es la mejor escala del deck. Y pues no, también siempre se mueve. Tres Robagartos igual para empezar a hacer nuestros más unos y para aligerar la Barajan. Un Joker para buscar, es la carta que nos da todas las buenas manos. Un Joker para hacer nuestro combo de las escalas, romper, con los Deinomites hace buen combo porque si tienen la magia vas a recuperar la escala. Esta es la carta del deck y nos da el Exit 4, es simplemente el mejor Knight. Osborne y Last, este Knife es uno bastante curioso porque no se juega mucho en las misiones de Borja Napal. Pero aquí lo vamos a llevar porque es escala 2. Es nivel 5 que lo cual también puede hacer exil con algunos Deinomites. Y pues su efecto es el mismo como Monzo y como escala que en la Barajan va a hacer que un Mono gane 600. Lo cual también nos puede servir para plantar más daño. Dos Caballos que nos pueden servir para el Kirin, para quitar ataque, para hacer el Exit sin hacer el Pendulo. Cuando está el 5 del Blue Ice, pues es así que nos limitan a hacer el Pendulo. Y también es nivel 4 y tiene 2000 de Defensa, también sirve para plantar Defensa en primer turno. Luster, que es Luster. Dos Eccentric, está bien a dos porque ya llevar más luego se mueve un poco la carta. Y pues Eccentric quita Monstruos, quita Spells, es una carta para salvarte de buenas situaciones. Una obra, ahorita como está el formato está bastante bien, interrumpe jugada y puede hacerte el más rápido el Ignister. Y pues realmente no se mueve. Dos Cuarantenas, que es por ahorita como están jugando en un formato de Luz. Llevar Admin es bastante buena carta, es nivel 4, tiene buen ataque y lo podemos proteger con la escala del Gorilla. Para que el ABC con el A-Core no lo pueda pasar. Esta carta pues la puedes, si a ti no te gusta llevar este tipo de cartas puedes meterla que tú quieras, strikes o cosas así. Es un espacio para que tú lo dejes a tu gusto. La única magia que jugamos es Dynamis Charge. Y son tres porque es el buscador del deck, que aligera muy bien la baraja, te da la escala que necesites. Es una carta que es algo que abras con dos, siempre quieres tener. Dos Apuros. Es una carta que también te da para interrumpir ir invocando un monstruo y aparte es inafectado, lo cual está muy padre. Porque poca carta se hace en eso y también te da buen combo con la magia porque en la entry es como añadir una escala. Y pues es una carta muy buena, pero solo está bien a dos porque si no se mueve. Una Tempestad para el Kyuubi, que es básicamente Strike. Una Botombre es para la Reflexia. Y una Vanity es para matar. Ahora vamos con el Extra Deck. Lo que estamos poniendo en Extra Deck es un Dinoster por el Luster y porque es protección. Ignister es el mejor naip de Monster y Expendular. Un Arcapulsa porque traemos varios niveles 3. Y a veces se puede morir un poco el caballo porque no queremos quitar un poco nuestros naipes. Y también planta buena defensa y está bien para romper lo que es ahorita el Metaphose. Un Maestre cuando queremos hacer una mano buena. Este es el más ocasionado, pero sí puede llegar a hacerlo bastante bien. Reflexia para en primer turno plantar una defensiva. Gelandraco para plantar OTK y para protegerte. Dweller para frenar Dex Active en el Cementerio. Castell para quitarte cosas. Vaquero, igual porque el deck le va a hacer bastante buen daño. El Vaquero a veces sí llega a hacer OTK. Topía para el combo del Relámpago. Un Volcasaurio. Este también planta bastante buena OTK con lo que es el Dino Mist. Yo sí lo he llegado a hacer varias veces y es uno de los mejores naipes del extra deck. Y pues Nova e Infinity porque son máquinas y ya lo puedes plantar sin problemas. Y bueno, ha sido todo el video. Espero que les haya gustado el deck. Anímense a probarlo, la verdad es un deck bastante bueno. Compite bien en el formato. Ahorita creo que solamente el Metal Force viene creciendo como que el Core Match. Pero le va bastante bien. Y si la Lidia no creo que se ha tocado en la lista, así que es una buena opción. Y la verdad es que no es un deck barato. Así que todo esto también lo puedes encontrar aquí en la tienda de Cobra Kai. Y pues, suerte. Chau! ¡Gracias!